listo amigos chulos aquí estamos en el camino todavía nos falta un poquito para llegar a lo que es el volcán o que creo que es lo que se ve ahí atrás hoy nos tocó un poquito de día de lluvia ok pero en lo bonito de este lugar y por eso tan verde y amigos hoy vamos a cumplir uno de los sueños de doña chuletita que está aquí conmigo aquí sacando lo último del carro doña chetita donde estamos estamos en el santuario de los bradipos de común los osos perezosos exactamente amigos una de las características aquí de costa rica claramente de toda su biodiversidad y esto incluye también todos los animales que se pueden encontrar aquí en su territorio y una de las de las especies más increíble más reconocible es lo de los osos perezosos y aquí estamos literal mira estamos en lo que es el slots sanctuary ok slots perezosos en inglés tierra de perezosos amigos vamos a ver nos acaba de decir que sí vamos a ver si es garantizado que se ven porque realmente los osos perezosos viven acá tampoco son los seres más rápidos del mundo para moverse entonces el día acaba de regresar dijo que ya los vieron vamos a cumplir el deseo de esta chiquitica porque ya se convirtió en chiquitica amigos no hay chiquitita ya no hay chiquitita chiquitica con la oficial de costa rica así que está lista chula vámonos vamos a ver qué sucede vamos a la selva a buscar osos perezosos chao chulo y si te está gustando el contenido si te gusta lo que te estamos proponiendo tanto en costa rica como en méxico recuérdate siempre de picarle a la campanita suscribirte darle like al canal y apoyarnos a enchular el mundo junto pues mira que increíble amigos estamos en el medio de la naturaleza en el medio de la selva costarricense de la de una de la biodiversidad más grandes del mundo así que vamos a darling chao la entrada a slots territory amigos chulo se nos costó un aproximado de 30 dólares de eeuu y el recorrido dura como una dos horas que la verdad de huelan y quisieras hasta más tiempo para disfrutar de esta esta experiencia única amigos estamos en la búsqueda de animales emocionada a nuestro guía oscar increíble amigos la verdad que nos cayó perfecto porque llegamos somos los únicos a hacer el tour entonces tenemos como una experiencia básicamente privada ahorita estamos buscando los perezosos acabamos de ver así encima se acaba de volarse unos tucanes los tucanes de tijuana en vivo amigos pero aquí son los tucanes de costa rica y atención parece que tenemos perezoso parece que tenemos perezoso vamos a verlo en vivo vamos a ver en vivo si sí sucedió para que podemos ver la reacción de doña chuletita a su primer perezoso porque la verdad que si es una emoción son estas son estas cosas bonitas que puede darte la vida atención a toda la chuletita ya haciendo su live en instagram porque no puede no puede no compartir en vivo lo que está sucediendo quizá muy literal en la selva de la selva tica y lo bueno que no hace tanto calor amigos como como uno podría pensar en cómo se lo comparamos con lo que es la selva yucateca la selva maya claramente pero si naturaleza a todo lo que da amigos y vamos a ver como era tu emoción está explotando el corazón al parecer si no encontramos un amigos al parecer lo encontramos si lo tenemos oscar la emoción en vivo de doña chuletica la emoción en vivo de doña chuletica amigos que da vuelta o sea está uno con una cría ahorita vamos a ver realmente están los árboles aquí no se logra ver pero le vamos a tomar una foto con el celular de doña chuletica allá por el telescopio y vamos a buscarle más el recorrido dura como aproximadamente una hora hora y media vas buscando diferentes animales realmente los más atractivos son los perezosos y por lo menos se logró ver uno por lo pronto en cuanto llegamos amigos así que super actividad recomendable en arenal puedes hacer claramente muchas otras actividades como el zipline y todo esto pero nosotros lo tenemos por el siguiente destino de nuestro viaje todo esto ahorita vamos seguimos a buscar si tenemos un encuentro más cercano con el perezoso le vamos a compartir por lo pronto fue increíble compartirle la felicidad de la emoción de doña chuletica a ver su primer perezoso en vivo yo tuve la oportunidad de conocerlos ya en brasil pero es siempre bonito siempre padre poder estar en contacto con la naturaleza así que amigos chulos seguimos buscando animales seguimos disfrutando de la vida chula y seguimos disfrutando de pura vida pura 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 vida costa rica los queremos chulos doña chuletica y esta amigos chulos son la foto que logramos tomar de los perezoso desde el lente de Oscar de nuestro guía la verdad que nos hubiera encantado verlo más cerca pero ya si fue una emoción increíble así como descubrir naturaleza exuberante y maravillas naturales que como ya lo repetimos siempre solo Costa Rica te pueden regalar así que a seguir con la pura vida maes wow amigos seguimos dando vuelta aquí en el recorrido mira que increíbles maravillas de la naturaleza que encontramos acá amigos si van a venir al santuario del perezoso pidan para Oscar porque Oscar tiene una vista amigo con Oscar o con sus hermanos con Oscar o con sus hermanos nosotros estamos viviendo la experiencia con Oscar entonces le recomendamos a Oscar busquen miran por él porque está apasionado de todas las plantas y tiene una vista increíble acaba de enseñar a nosotros dos perezosos escondidos escondidos los árboles y muchísimos animales más como aves ahorita vamos a ver si encontramos algunas ranas algo muy muy típico de la floresta tica amigos que una explosión de exuberancia de verde y de vida ok así que seguimos doña chuletita como va tu emoción eso seguimos con la aventura en el parque de los perezosos amigos mira que bonito la verdad que recorrido ya solo por el hecho de estar en la naturaleza en el medio de la selva tropical de Costa Rica así que amigos emocionados felices y agradecidos de poder compartir todo esto con ustedes también así que si tú estás disfrutando también recuérdate siempre de picarle la campanita de darle like y de suscribirte al canal así nos ayuda a enchilar el mundo y a compartirte más cosas increíbles que estamos buscando era una rana pero ya se fue así que amigos nos queremos chao chulos otra característica única amigos de Slots Territory es que ellos rentan parte de su territorio para otros productores de frutas exóticas increíbles así que ya sabes con tu visita apoya mucho al mercado local no te lo puedes perder Slots Territory en la fortuna listo amigos chulos entonces ya terminamos el recorrido aquí en Slots Territory o tierra de perezoso doña chuletita como fue tu experiencia increíble 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 y espectacular la verdad es que estoy súper sudada pero estoy súper contenta vale muchísimo la pena la caminata es increíble verlos en su hábitat natural es espectacular y todo lo que te vas encontrando en el transcurso y en el camino es único así que vengan 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 aquí vengan con Oscar o con alguno de sus hermanos con su papá Slots Territory en el camino a la fortuna a la fortuna renal le vamos a dejar en la descripción del vídeo realmente todos los links siempre a todas las actividades que hacemos y amigos nada ahorita muchas gracias a Oscar Oscar super guía muchísimas gracias a mi hermano y nada amigos con este panorama increíble con la naturaleza a todo lo que da nos despedimos listo chuletita listo chuleticos ya llegamos llegamos aquí estamos empezando lo que es el turno turno aquí estamos atrás de nosotros se ve allá el volcán el volcán que acabamos de dejar el arenal aquí está el lago arenal está masivo está enorme le da la vuelta a todo lo que es el área de atrás del volcán amigos y lo más increíble es que la verdad 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 Gracias por ver el video.